3, 1, 2, 3, la, 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 la. Bueno, viernes llega fin de semana y me imagino que estás pensando qué planes armar para este fin de que por suerte salió el sol, así que va a ser un fin de por lo menos viernes y sábado para disfrutar de buenas noches acá en la ciudad de Corrientes. Y tengo invitados que justamente nos van a guiar, nos van a dar opciones para pasarla lindo. Le voy a dar la bienvenida a Joaquín Barbosa de Balcón D y a Pablo de Cuervo Tuerto Cervecería, que ya me vas a estar contando un poco por qué ese nombre, pero les doy la bienvenida y gracias por visitarnos porque nos encanta tener buenos tips y buenas recomendaciones para planificar bien el fin de semana. Así que gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la esposa. Bueno, Joaquín, contame un poquitito de balcón de este lugar que es una terraza preciosa en un lugar icónico en la ciudad porque está pegadito al Teatro Vera y quiero que nos vayas contando, relatando, ¿con qué nos vamos a encontrar al llegar ahí? Bien, en resumen, es un bar de copas y tapas. ¿Qué quiere decir esto? Que el tapeo originalmente se diseñó para acompañar la bebida, justamente. Nosotros nos especializamos en maridajes, sobre todo con vinos y con ginebras. Bien. Vas a encontrar comida mediterránea, comida española, comida de la zona también, comida, bebidas de autor. Está bueno eso, sí. Vas y te encontrás, es como un lugar exclusivo porque vas y encontrás con opciones que por ahí no encontrás en otro lugar, en la ciudad, digo, ¿no? Exactamente. A lo que apuntamos es a un público exclusivo que busque más que ir a comer algo, busque una experiencia diferente. Ok. Busque ir a algo distinto. Bien. Y es un lugar que decíamos como muy característico porque está el Teatro Vera y es como pareciera la terraza en esa esquina histórica de Vaz y que a mí me da esa sensación como ese pulmoncito verde dentro del microcentro de Corrientes, ¿no? Claro, justamente a eso es lo que apunta el lugar. Apunta a ser diferente, apunta a ser exclusivo y apunta a ser algo que no te encuentres todos los días. Bien, me encanta eso. Bueno, Pablo, y contame de Cuervo Tuerto. Bueno, ya suena el nombre, ¿viste? Divertido. La idea te comienza a divertir un poco. Bueno, nosotros nos inspiramos para ser en Balcón. Originalmente fue pensado ese espacio, ahora del teatro, porque el primer dueño del teatro como que no leía muy bien en esa escena, entonces fue la primera vermutería, ahí es donde empezaba, digamos, era de Dodero. Entonces dijimos, qué lugar histórico, es lindo, digamos, un pedacito más de corriente, apuntando a las vistas de Europa por la arquitectura, en casco céntrico, dijimos, vamos a hacerlo en este lugar. La marca justamente apunta a ser algo más innovadora, digamos, queremos hacer algo distinto a lo que son algunos espacios de cerveza artesanal locales acá. Entonces yo creo que ese espacio va muy bien en torno, digamos, a lo que nosotros queremos apuntar con la marca. Me encanta, me encanta, me encanta. La verdad que, como decía recién, es un lugar icónico. Exactamente, sí, totalmente representativo. Totalmente. Bueno, ¿y cuál es la propuesta de Cuervo Tuerto, ahí, en Balcón D? Y yo creo que hubo un tono más rebelde, digamos, o sea, queríamos apuntar a una conjunción de elementos en lo que fuese un cuento de Edgar Allan Poe, El Cuervo, junto con algunas otras obras literarias que nosotros vimos, y habla más de la resiliencia. Por ahí, una de las frases más icónicas de la marca es 100% tomar las decisiones, digamos. Sí. Es literalmente tomar una mala decisión. Mirá. Entonces, espero aprender a que es parte del camino, es parte de formarte y es disfrutar ese momento. Entonces... Pablo, ¿y cómo hoy, y a vos también, Joaquín, no? ¿Cómo hoy, no solamente la propuesta es ir a un lugar y tomar algo o comer algo, sino es esa conjunción de vivir la experiencia, de ir y que además, tal vez, los sonidos, los aromas, el paisaje te va, se va fusionando y te lleva como a vivir algo más profundo, ¿no? Es totalmente sensorial. Yo creo que la bebida y la comida, más que nada, un vehículo, digamos, para la experiencia, pero no termina de ser la experiencia completa. Entonces, nosotros para este sábado planteamos algo más nuevo, en este caso, como mapping en la estructura del teatro, unas proyecciones de la marca y demás. Sí. A su vez, bueno, con la cerveza y otros tragos, como mencionaba Joaquín, y acompañar, digamos, con los tapeos que vayan en conclusión con lo que nosotros queremos apuntar a representar. Bueno, esto es el día sábado. El sábado, sí. ¿Y a qué hora? Bueno, es un sunset, digamos, para aprovechar en sí la luz del sol o lo que queda, digamos, en la hermosa ciudad corriente. Entonces, empieza a las 7 de la tarde hasta las 1 de la mañana. Qué buena onda. Y esto, ¿llego? Reservo mesa, pago entrada, ¿cómo sería el sistema? Bueno, creo que justamente hoy sería el último día de lista libre. Ahí en el Instagram, cuero y un bajo tuerto para inscribirse, para participar libre, digamos. Claro. Y si no, es hasta las 9 de la lista gratis, digamos, para los inscriptos. Y después se paga un monto de 3.000 pesos la entrada. Ah, bueno, bueno. Para tener en cuenta, recordemos, a qué cuenta de Instagram la gente podría inscribirse o podría también estar atento para todos los eventos que tienen. Totalmente. Bueno, en la cuenta de Instagram yo creo que van a ver un poquito del arte que nosotros pusimos, digamos, para representar esto, es cuervo y un bajo tuerto. Ahí van a encontrar una historia con un link de inscripción para la lista, justamente. Bueno, me encanta. Joaquín, ¿qué puedo ir a comer esta noche, por ejemplo? O a tomar. Viste que subió la temperatura. Veníamos re bien, re bien. Y de repente hoy, tipo, un 37 grados de sensación térmica. O sea, volvemos, es como volver un poquitito al verano. ¿Qué recomendarías? Sí, sí, es así. Y mira, en principio, las bebidas básicas, el gin tonic, por ejemplo, siempre es un clásico que no puede faltar, pero como te decía antes, nos especializamos en lo que es vinos. Entonces, nuestras sangrías, nuestros clericós. Ah, muy ricas las sangrías. Eso, más con este clima. Hay una sangría balcón, creo que se llama, ¿no? Exactamente. Es muy rica. Exactamente. Y para comer, nosotros, en la gastronomía mediterránea, se caracteriza justamente por ese clima fresco. Ofrecemos sándwich, o distintas variedades de sándwich, con pan de focaccia. Sí. Y también, tapeo gallego, digamos. Bien. Más por ahí, más con el clima tan pesado, no sé si está bueno comer un plato abundante, sino más que nada, degustar diferentes cositas. Y eso es lo que ofrecemos justamente. Me encantó, me encantó la opción. La sangría está muy buena, aparte fresca, es muy deliciosa. Y también está bueno eso que decís, ¿no? Hay uno que yo degusté ya, que es de Bondiola. Y creo que de Entrañitas había otro también, que están buenísimos. No se lo pueden perder realmente. Balcón de, ¿está ubicado dónde? Para la gente que por ahí no ubica bien, o la dirección. Está ubicado junto al Teatro Vera. Entre San Juan y 25 de Mar. Bien, en la esquina. En la esquina. San Juan y 25 de Mayo. Hay una esquinita y que es justamente un balcón, ¿no? Ese efecto de balconcito. Subir la escalera y poder disfrutar de una linda noche, de buena música. Sí, inclusive hoy siendo viernes hay un evento también para los que quieran ya asistir y ver un pantallazo de lo que va a ser mañana también para degustar y demás. Si de mañana vamos a tener más apertura de promociones, yo creo que puede ser un buen spoiler, digamos, para ver lo que es el lugar, ¿viste? Está bueno, está bueno. Entonces también sigan en la cuenta de Balcón, que el Instagram, arroba balcón de. Arroba balcón de. Arroba balcón de. Está bueno esto de tener esta info y de estar atento a ver qué pasa. Llega el fin de semana y no sabés para dónde rumbear. Y está bueno tener la info a mano. Bueno, me encantó. Voy a ir, voy a degustar la cerveza. Me voy a tomar una sangría, que me encanta. Y los invito a todos para que se suben a esta nueva movida, que es diferente, pero que tiene también su característica, su personalidad. Es un lugar que realmente creo que vivís una experiencia, ¿no? Al llegar. Totalmente, totalmente. Gracias, chicos. Un gusto tenerlos. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos.